bueno el día de ahora estamos acá con un nuevo vídeo en el cual vamos a conocer un poco de historia si es sobre lo que es la cooperativa las lajas y pues tenemos un señor de mucha experiencia que conoce ha vivido bastante y pues vamos a ver las palabras de él así que disfrútenlo y pues si ustedes tienen también conocen algo déjennos ahí en los comentarios y pues hay que apoyar ese vídeo y nos vamos y ver sí sí yo es este que nos pasaron por aquí no es porque hay un parámetro yo acabo de trabajar aquí ajá aquí es un fruto es bueno hay un mango y no no aquí aquí está el fruto porque no yo no 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 para toda la gente que quiere venir a pasar un momento agradable dentro de la naturaleza acá el clima es súper rico pura fábrica estos lugares acá la fábrica de niños para cuántas personas para dos personas yo pongo creo que para dos yo la encargada la colonia Estela vamos a ir a PLP vamos a volver a grabar este video y vamos a venir a buscarla a usted en Estela y nos da permiso desde el año 1957 vení mi papá por aquí yo no voy de aquí pero usted nació acá no soy de Antártida y venía pues mi papá estaba por acá pero sabe toda la historia que tiene acá la hacienda que nos podría contar de la historia de la hacienda que tiene qué es lo que necesita más usted saber qué historia tiene por qué el nombre de Cooperativa Las Lajas viene de Cooperativa Las Lajas viene de los 80 desde para acá anterior era patronal se llamaba Blanco la Genés se llamaba la patrona aquí este trabajaban 500 personas ponían los dueños blancos con el tiempo de Colombo ponían 500 personas y tenía este buco cafetal tenía ahora la área que tenemos ya para acá la cooperativa son 150 mazanas de cafetal pero no se trabajan todas solamente por asuntos de recorso económico no se trabaja en la cooperativa estamos estamos quebrados más bien y este no ponen casi trabajadores sí pero prácticamente la hacienda tiene o sea tiene bueno esté rico en tierras porque si ellos supieran invertir o sea negociar más que todo porque aquí lo que necesita es accionistas más que todo acá es un lugar bastante agradable un clima excelente pero además es baldillo donde hacemos los cultivos los solos una planada la chacarita verdad que otra planada también y es de Colombo sí claro ahí bonito también ahí es la hacienda se llama la chacarita es de cooperativa es la cooperativa donde tienen las vacas pero anteriormente cuando era pastoral era diferente porque aquí había trabajo en esta hacienda y también ganaba poco en aquel tiempo uno de Colombo era poco ganaba uno sí e incluso hubo un tiempo en el cual la hacienda volvió a brillar de nuevo en el área de café en ese tiempo yo tenía aproximadamente unos 15 años en el cual no o sea unos cortes bastante buenos esta hacienda fue rica en asunto del café porque dice que Doña Blanca se cogía su se cogía se cogía varios quintales de café el pergamino lo vendía ella ahí aquí están los patios abajo en los patios allá ahí lo secaban y todo el pergamino lo vendía lo vendía así afuera ella verdad el negocio era vender el café ahora después ya en el homo agraria y aquí lo lo trillaban en café en oro y aquí lo transportaban para el puerto para ser exportado para diferentes países la última vez que fui yo creo que mi mamá trabajaba ahí donde limpian el café creo que estaban exportando para China sí sí verdad para Ecuador correcto varios países y esas máquinas al día de hoy siguen funcionando sí siempre y ya van a sellar creo seguro pero en la actualidad el corte tiene algunos tablones que están bien cuidados está descuidado porque como le digo estamos en pérdida todo el dinero no hay para que no hay gente no es porque las áreas aún se sientan manzanas nuevas es la que están nuevas las demás están perdidas están perdidas hay bastantes verdad sí sí pero no no se trabaja todo porque poca gente ponen solamente asociados ponen mire y este y usted ha oído hablar de la de la colonia 11 de agosto ¿de abajo? en la machata ah sí oiga yo siempre he tenido curiosidad porque normalmente la conocemos por la lomachata en la lomachata pero en realidad la lomachata es la 11 de agosto 11 de agosto es la 11 de agosto la que está en la colonia pero la la que tiene teja la que tiene teja allí por donde vive la este la de mi castillo o sea que es un grupo de casas que fue fabricada en cierto tiempo en el año el 85 el 87 el 89 y por eso la fecha 11 de agosto la colonia del año 89 por eso que se llama colonia 11 de agosto la que está aquí se llama este milagro colonia milagro fue la 87 después de eso siempre he tenido curiosidad de eso porque dio el rótulo pero nadie me decía nada quién le puso y por qué es que sé que anteriormente los señores que vivían allí antiguamente se llama lo machata lo machata lo machata fue antes de colonia 11 de agosto siempre ha sido lo machata es que era poquito en aquel en el año 70 era poquito la gente entonces allí se llamaba 11 de agosto ¿cómo se llama? la machata se conocí por la machata después ya está sentado y ya está con rótulo la carretera se llama la machata la colonia es 11 de agosto qué interesante se llama 11 de agosto hoy es toda toda pero nativo es la machata si nos vamos en el tiempo pasado antiguo antiguo pongámosle ¿cuánto tiempo tiene de vivir usted acá? mire como repito mi papá vino aquí en 57 venimos para aquí ¿desde entonces usted vive acá? si nos vamos de ese tiempo hasta 90 pongámosle ¿qué nos podría contar de esa fecha qué experiencia vivió usted acá? antes digamos que aquí como repito que trabajaba bastante gente aquí tenían adentro tenían ganado suizo allá tenían una parte de caballeriza y tenían ganado suizo y las bestias y todo allá abajo por donde estaba la ceiba ahí tenían el ganado el ganado tenían no sé no lo puedo decir cuánto tenía pero cantar el ganado que tenía la patrona ¿verdad? eso eso fue atrapa y entonces como repito aquí los colones antes eran colones hoy somos asociados antes les daban de hacer milpas les daban lo que ellos querían agarrar era bueno era rico sembraban maíz nacional sembraban chilipuca sembraban frijol de milpas esos que echaban antes sembraban maíz los 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 antiguos colones que habían antes y a nosotros los sacates nosotros eran de zacate ranchitos de zacate así bien bonitos eran los ranchitos de zacate eran no había casa de tejas de ladrillo de bloc no existía todo eso era de zacate le llaman paja de paja de paja de ciega antes esa de ahí nos criamos nosotros pero ya en el año setenta ya cambió la vida ya comenzaron a traer este el que tenía fallidad compraba sus láminas y compraba y corcones y todo comenzaba a hacer las champitas ya diferentes ya no era zacate pero se podría decir que era gente que tenía más ingresos por eso sí un poquito y entonces ahí comenzó ya la vida ya en el setenta por allá por el setenta por el ochenta ya fue diferente la vida la vida fue triste antes como cae no se ganaba lo más que ganaba el colón eran unos veinticinco y el el joven de quince años ganaba setenta y cinco centavos pero uno veinticinco diario diario uno veinticinco diario y con uno veinticinco se podría vivir se podría decir una vida medio tranquilo los pasos de nosotros porque esto era barato verdad no sé si comparamos precios en actualidad nada que ver en quince en quince días ganaban como veinte colones colones eran ¿verdad? colones colones veinte o veinticinco colones no ganaban que eran uno veinticinco en doce días ¿cuánto cuantos cuantos uno veinticinco en doce días uno veinticinco diario en doce días serían doce dieciocho dieciocho dólares colones colones en aquel tiempo eso ganaban los señores pero antes varios tenían sus niambalitos tenían sus cerdos tenían vaquitas tenían bestias antes todos tenían ellos ¿verdad? y el agua no era como hoy que está potable antes caminaba uno de las casas a los barrancos nacimientos y todo eso a traerlos de nacimiento nacimiento ya vino está ahí la fortuna clama allí íbamos a hacer los otros ya después fue diferente fueron cambiando y cambiando hicieron una allá abajo por beneficio hicieron una pila pública allí íbamos a traer el agua ya después se hizo más arriba donde están los lavanderos allí es público allí es público ¿verdad? allí ya fue diferente en aquel tiempo ya estuando por acá estuvo cambiando y cambiando esta fecha lo hemos mejorado ¿verdad? porque antes que vivíamos en cajito de Zacate vivíamos en cajito de Ladrillo que sea sí, sí todo la verdad todo ha cambiado todo ha cambiado antes antes la vida no era fácil en aquel tiempo para nosotros para los jóvenes y los ancianos también los padres de nosotros se forzaron para dar lo que hacen nosotros ¿verdad? sí, claro así que nosotros lo que llamamos en aquel tiempo la pobreza ¿verdad? sí desde como repite 70 para atrás era pobreza para nosotros ¿verdad? hoy ya la reforma rara ya cambió ya en el 80 hubiera aquí hubiera ganancias aquí y le repartía la ganancia a los socios ¿y en la actualidad ahora? ¿cómo es todo acá? hay agua está en pérdida desde el año 1912 para acá hay pérdida que están en unas vermedades al palo de café dentro de la roya y corcorpura que hay dos y otra que llaman la manteca hay en la manteca todo eso afectó al palo de café ¿y para combatirlo no ha encontrado todavía? no me ha encontrado todavía oye con tomo esto es orgánico no es químico con esto es químico le meten lo que pueden ya no es orgánico ya no pero cuando bueno hasta donde yo sé cuando es químico dicen que el café casi no vale no tiene precio no tiene precio y el que tiene precio es el orgánico aquí es orgánico ¿verdad? todo no es que no se le han echado cosas de veneno como lo también como lo hacen le hacen pruebas ¿verdad? al café y le hacen otro sabor a bajo costo lo compra como la calidad se conoce la calidad si calidad sí como hay distintas calidades hay pacas hay borbón antiguamente el café antiguamente es pacas borbón y arábigo antiguamente hoy han salido diferentes calidades de café que yo ni las conozco yo pero hay distintas clases de café y unas que son buenas y otras que son malas sí sí unos que les llega le llega muy rápido la enfermedad y otros que dilatan ¿ya? sí igual a uno de cristiano sí de adulto así es de adulto uno ya joven una cosa ya ya con los años va de 40 años para arriba ya va cambiando ya va cambiando todo la energía del cuerpo de uno ya nada que ver pues eso es por lo que le puedo yo este decir de lo antiguamente ¿verdad? que antes fue este diferente la vida a la vida de hoy ¿verdad?